El Sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que a pesar de llevar seis meses inmersos en la crisis sanitaria, se ha avanzado muy poco en la prevención de los centros residenciales de la provincia y la región. Así lo han indicado este jueves tanto el secretario provincial del sindicato como la responsable provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios. Ambos enumeraron las diversas carencias que se siguen registrando a día de hoy. Hay carencias que van desde los medios de protección, que siguen siendo muy escasos y todavía se sigue de alguna forma obligando a las trabajadoras a la reutilización más allá de lo que, entre comillas podríamos decir, dicen los técnicos, que es el tiempo de utilización de mascarillas o de elementos de protección. Por lo tanto, se prolonga mucho más su uso, se prolonga su uso mucho más allá del tiempo que se recomienda. No se han adecuado los planes estratégicos para prevenir los futuros brotes, los futuros brotes en los que nos podemos meter y que en ese sentido habría que generar una inversión en infraestructuras, en cambio no se están haciendo con la celeridad que debiera. El plan de contingencia tiene que ser específico para cada centro, porque cada centro tiene unas características específicas y eso se tiene que hacer en colaboración entre patronal, sindicatos y administración. Tenemos un problema importante con la limpieza que se ejercita en estos centros porque si reducidas la plantilla de las auxiliares y gerocultoras que se dedican a la atención directa de los residentes, más lo es los del equipo de limpieza. Las PCR sí que se están realizando bien, pero muchas veces se están realizando mal, ni en tiempo ni en forma. Vuelves de las vacaciones, no te las hacen a tiempo, luego tienes que esperar, pero en algunas ocasiones se presiona para que antes de tener resultado ya estés trabajando en el centro, por lo cual la PCR me la has hecho, pero no para evitar lo que estamos intentando todos evitar. Desde Comisiones Obreras solicitan una mesa estable con la Consejería de Bienestar Social y una mayor coordinación entre las diversas administraciones regionales y estatales. Actualmente hay en Guadalajara en torno a 45 residencias en las que trabajan más de 1.500 personas, sobre todo mujeres.